Hola, muy buenas tardes, noches. En lo que espero a que empiecen a conectarse, ya saben, pueden apoyar este espacio a través de las estrellas, tanto en las transmisiones en vivo en la plataforma Facebook Live, como en las retransmisiones, así como también pueden hacerse miembros del canal en YouTube, en Sobrecargo Informa, por supuesto. Me espero a que comiencen a conectarse. Veo que empiezan ahí a aparecer para empezar el día de hoy con la información que les traemos. Está interesante el día de hoy la información y darles un anuncio, por supuesto, que estaremos ahondando el tema de Aeromar el próximo miércoles. Hay un tema muy específico que quiero tratar de Aeromar, pero eso será este próximo miércoles que estaremos hablando del tema porque tenemos información al respecto. Estoy saludándolos a todos. Hola, hola, hola. Y ahora sí me voy a arrancar como gordo en tobogán. Me voy a ir con todo mi puerquecito a la información y es que recibí el fin de semana el siguiente mensaje y me llamó muchísimo la atención. Con esto vamos a abrir el día de hoy y es Aerolitoral. Me dice, hola, Jime, buenas tardes. Esperando te encuentras muy bien. Solo por si te sirve la información, acaba de llegar una circular al AIT para informar que la relación que existía entre la caja de ahorro Odessa y Aerolitoral se da por terminada a partir del día de hoy. Te envío la circular por si sirve de algo y porfa, no vayas a comentar que yo te lo envié. Ya saben que no, nunca revelo mis fuentes. Me dice, de hecho, compañeras que tienen caja de ahorro desde la semana habían estado reportando que no podían ingresar para checar sus saldos y solo les comentaron que era porque estaba una actualización de la página. Me mandaron obviamente la circular que dice lo siguiente, dice, para personal sindicalizado de Aerolitoral con fecha 10 de septiembre, asunto caja de ahorro Odessa de parte del licenciado Alfonso Arellano Martínez. Por medio de la presente, compañeros, por medio de la presente, compañeros, que la relación que existía entre la caja de ahorro Odessa y Aerolitoral se ha dado por terminada a partir del día de hoy, por lo que es importante considerar la siguiente información. A partir del día de hoy quedaron desactivados los accesos mediante, por medio de la página, para hacer consulta de los saldos, podrás solicitar constancia de tu saldo final por medio de un correo electrónico desde tu cuenta corporativa en atención a Sue Cristina Pérez Jiménez y viene el correo electrónico. El saldo a favor, sin importar el plazo que estuviera, será depositado en tu cuenta de nómina vigente a más tardar el día 15 de septiembre del 2021. Si tienes un préstamo con Odessa, la empresa hará la cobertura ante la caja de ahorro y en lo posible tratará de mantener el mismo monto de descuento para no afectar tu plan financiero. Sin más por el momento, seguimos a tus órdenes, agradecemos tu atención atentamente. Licenciado Sergio Alfonso Arellano Martínez, gerente de Relaciones Laborales. Esto es lo que les llega, termina de manera abrupta una relación que tenían con esta caja de ahorro Odessa y me pregunta ¿por qué habrá pasado? No sabemos a ciencia cierta por qué se da, pero si es de llamar la atención lo abrupto del término de relación no es como bueno, hemos considerado que hay mejores opciones para que inviertas tu dinero trabajador y hay esta otra caja para que pases tu dinero. Pero ahí no, sino se da de un día para otro la terminación con esta caja. Finalmente, aquí yo creo que lo importante a resaltar es que el dinero dice que tenías tu ahorrado, te lo van a depositar a más tardar el 15 de septiembre, o sea, tienes la certidumbre de que vas a recibir tu dinero y es un punto positivo, o sea, que no se lo van a jinetear. Y punto número dos, que la empresa se está comprometiendo a que si tenías un préstamo con esta caja, el préstamo continúe de la misma manera o lo más parecido posible para no afectarte en tus finanzas. El préstamo va a ser cubierto por la empresa, eso me parece un buen punto. Y bueno, quería abrir boca con precisamente este tema de aerolitoral. Al ratito subo la captura de pantalla, no se ve muy bien, quiero avisarles que no se ve muy bien, pero pues bueno, se los acabo de leer. Ahora, el siguiente tema que quisiera yo tratar es ASA de México. Recordemos que está todavía pendiente porque quedó en permanente la asamblea la semana pasada, esta semana que acaba de terminar, quedó en permanente la asamblea para hablar del tema de los claims de la venta que otros sindicatos ya realizaron como es ASPA, como es Independencia, como es Celestia, que en estos últimos dos, tanto Celestia como Independencia, todavía no han dicho de qué manera van a repartir el dinero entre sus trabajadores. Eso todavía no lo mencionan, pero en el caso de ASA de México habían dicho que no podían todavía entregar el contrato colectivo de trabajo porque faltaban firmas, lo mismo que con el convenio, y nos dimos a la tarea de buscar y lo tenemos, el contrato colectivo de trabajo, el último vigente de ASA de México, que está firmado para el periodo 2019-2021. No hay firma de un contrato nuevo, porque recordemos que en enero de 2021, o sea, este año, firmaron un convenio por cuatro años, mismo convenio que están solicitando los compañeros sobrecargos. Hola, 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 pero tengo aquí el contrato en mis manos, porque lo tenemos, y sí quisiera leerles primero el tema del escalafón en el cual han estado diciendo a cada rato, es que el escalafón, no nos dicen absolutamente nada, no han sacado el escalafón actualizado. Bueno, en el contrato colectivo que tienen firmado y que sigue vigente por la representación sindical y por la empresa, dice cláusula 7, la revisión del escalafón y sus ajustes correspondientes se efectuarán cada seis meses. Esto es lo que dice su propio contrato colectivo de trabajo, pero me quiero ir a la cláusula 66, también, déjenme ir a esa cláusula, a la 66, ya voy en la 50 y... ¿dónde está la 66? 69... espérenme... porque estaba yo en la cláusula 7 y ahorita quiero brincar a la 66... no, no, no es la 66, de hecho es la 60... pero ahorita les digo cuál es... ay, ¿dónde está la cláusula? reglamento, sistema PBS, no... ay, si yo noté que era la cláusula 66, fue esa la 66 bis... como tienen un montón de cláusulas... 58 bis... 59... cláusula 60... seguimos, seguimos, seguimos... cláusula 64... ¿por qué no tiene la cláusula 66? no sé por qué... es que ahorita que estaba preparando ya... yo ya no aparezco en el escalafón y eso que mi juicio aún no tiene laudo, pero ellos ya dictaminaron que estoy fuera, no, pues no puedes estar fuera... digo, aquí están violando el contrato colectivo de trabajo porque es clarísimo el artículo 7 del mismo contrato colectivo de trabajo que se va a revisar... aquí está... este... que se va a revisar la... ¿cómo se llama? el escalafón cada seis meses con sus incidencias... y entonces... déjenme ver porque estaba yo por aquí... las aportaciones... categorías... contratados... por conducto de ASAM... lo dispuesto en la cláusula... ay, es que este contrato está con... como tiene... como es contrato hay... contrato ve y está como... es un mash-up... ya no lo encuentro... pero bueno... el punto es que... eh... sí, ya no lo encuentro... ah, no... aquí está... cláusula nueva... revisión de contrato... PBS... antigüedad... cláusula transitoria... no... este... de todas maneras voy a buscarlo... ¿cómo repartiría independencia el dinero a sus ex trabajadores? es un buen punto... eso es un buen punto también... ¿cómo... cómo le va a hacer? porque tenemos el caso de ASA... de los que están en litigio... ¿cómo les va a entregar este dinero, este claim? y en el caso de los trabajadores de independencia... ¿cómo les va a hacer llegar este dinero? lo mismo que el estía... digo, se están jineteando la lana y eso creo que está muy evidente... pero yo lo que quería mencionar aquí... era precisamente que... eh... cuando dice el sindicato... es que falta una firma... es que no hemos podido juntar las firmas... es que a Sandra Carrillo le dio COVID y no puede ir a la oficina y no les puede mostrar el convenio... no les puede mostrar el contrato... bueno, tengo el último contrato vigente al día de hoy... faltaría el convenio que se firma a partir de enero de 2021 y que es vigente por cuatro años... pero no está... o sea, no lo han hecho... no han... no han mostrado ni el escalafón actualizado... que tienen obligación por contrato el sindicato de revisarlo y publicarlo cada seis meses... y eso no lo han hecho... no han publicado tampoco el convenio... no saben los compañeros... bajo qué contrato están volando... porque el contrato con el que están ahorita elaborando es el del 2017... es el que pueden acceder los sobrecargos... ni siquiera pueden acceder a este que tenemos aquí... está cañón porque no encuentro el docket de independencia donde transfiera el claim... y en la fecha que dicen en su circular no hay nada a su nombre... sí, traen ahí un chanchullo... porque primero les dijeron que eran 15 millones los que se iban a repartir... y después creo que se van a repartir 6 millones... y les dijeron... no, no, no... nada más es a repartir 6 millones... oye, pero en la circular decía que 15... no, nada más 6... entonces están jineteando prácticamente 9 millones... ¿no? entonces... son varios puntos los que quiero tocar con ASA de México... está en puerta... retomar la asamblea de la venta de los claims... y van a ciegas... y siguen a ciegas... porque la obligación del sindicato por contrato colectivo de trabajo... y ellos lo firmaron... porque lo firman ellos... en el artículo 7... lo quiero volver a leer... dice lo siguiente... en la cláusula 7... más bien... la cláusula 7 de su contrato... dice... lo siguiente... cláusula... dice la revisión del escalafón y sus ajustes correspondientes... se efectuarán cada 6 meses... esto es lo que pone y firman los representantes sindicales... quienes firman... vamos a decir quienes firmaron este contrato... por parte de la empresa... y por parte del sindicato... por parte del sindicato... firma... Ricardo del Valle como secretario general... Cristian Pineda como secretario de trabajo... Emilio Caro como secretario de conflictos... Adoración Gamiño como secretario de previsión social... Miriam Alicia González Román como presidenta de la Comisión de Vigilancia... Claudia Quijas como secretaria del Tribunal de Honor y Justicia... la señorita Mónica Marín como presidente de la Delegación de Aeroméxico... la señorita Verónica Malagón como vocal ejecutivo de Aeroméxico... Sandra Carrillo en aquel entonces como vocal de sobrecargos de la Delegación de Aeroméxico... por parte del jurídico de ASA de México... el licenciado Mateo Cruz Galván... y el licenciado Eugenio Narcia Tobar... por parte de la empresa... el señor Sergio Alfonso Allard Barroso... vicepresidente ejecutivo legal y de relaciones institucionales... la licenciada Claudia Cervantes Muñoz... vicepresidente legal de cumplimiento y relaciones laborales... el licenciado Juan Nicolás Rhodes Fontanot... vicepresidente de planeación de tripulaciones... la licenciada Imelda Torres González... jefe de relaciones laborales de sobrecargos... y únicamente estaría pendiente la firma del doctor Ricardo Luis Martínez Rojas... apoderado legal por parte de Aeroméxico... pero esos serían los que están signando este contrato... y que bueno no se le está dando cumplimiento... por ejemplo la cláusula 7... no es el artículo perdón... es la cláusula número 7... en donde nos dice... que cada seis meses tienen que publicarla... y con sus obviamente adecuaciones... y de aquí me quiero brincar... al siguiente... a la siguiente nota... porque ahorita han salido... con respecto a si Viva Aerobús recuperó... donde quedó la bolita... está buenísimo... si Viva Aerobús está por encima de lo que estaba antes... o sea que sus cifras están como pre-COVID... antes de que llegara el COVID... y también el tema de que Volaris está por encima... del resto de las aerolíneas... está llevando la mayor tajada del pastel... pero a pesar de que las aerolíneas de pasajeros... están peleándose el mercado... y están compitiendo muy de cerca... tanto Volaris como Viva Aerobús... en tercer lugar le sigue Aeroméxico... lo importante es que hay un repunte en la carga... que rebasa al sector de viajes... la nota está publicada en Milenio por Roberto Balabés... y dice a grandes rasgos... la pandemia del coronavirus... le dio un golpe casi mortal a la industria de aviación... con caídas mayores del 80% a principios... en sus principales indicadores... sin embargo con el inicio de la reactivación económica... la carga aérea muestra una recuperación... más rápida y acelerada... que el de transporte de pasajeros... está por supuesto la nota aquí en la página... por si gustan echarle un ojito... también tenemos... otra nota que saca... a 21 que dice... escuelas de aviación piden sensibilización... piden sensibilización de la AFAC... y dice lo siguiente... las escuelas de aviación en México... pidieron a la Agencia Federal de Aviación Civil... que agilice los trámites... y la aplicación de exámenes médicos... en pilotos... en formación... pues hay algunos casos que superan... el año de espera... Liliana Echegoyen Hernández... subdirectora técnica de Ante Escuela de Aviación... consideró que la falta de personal... que trabaja de forma presencial en la AFAC... así como los cambios en la normativa... y las medidas de contingencia por COVID-19... han retrasado aspectos de tramitología... capacitación de personal... y llegada de piezas del extranjero... que son necesarias para arreglar aviones... y seguimos teniendo... y quería yo leer esta nota... porque seguimos teniendo reportes... de que se siguen atrasando en los exámenes... que sigue habiendo problemas... para poder sacar tu cita... en medicina de aviación... para poder revalidar lo que es tu licencia... y bueno... está la presión de inaugurar un aeropuerto... para marzo del próximo año... sacar una aerolínea nueva... y yo veo que falta personal... para que pueda hacer todo este trabajo... eso es lo que se ve... y eso es lo que se alcanza a dirimir... a la lotaranza... la falta de personal... para... todas y cada uno de los pasos que siguen... tenemos... que salir de la degradación de categoría 2... van a crear una nueva aerolínea... el gobierno federal... va a inaugurar un nuevo aeropuerto... va a hacer un reajuste... al espacio aéreo... para operar... ¿cómo sería? operar los dos aeropuertos del área metropolitana... hay un montón de trabajo... y muy poco personal... porque hay una carga excesiva... hay una demora... en cuanto a la tramitología... que se hace con las dependencias federales... y de aquí nos brincamos... a una nota que publica el día de hoy... Expansión... la publica... Juan Tolentino Morales... que dice lo siguiente... del Valle... Magnani y Cabal... los salvadores de Interjet... pasarán a prófugos... y dice... Interjet anunciaba lo inimaginable... en junio de 2020... una inyección de 150 millones de dólares... para recapitalizar a la compañía... la inversión encabezada por los empresarios... Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche... traería de vuelta... los aviones A320 y A321... y ayudaría a operar... incluso rutas internacionales... que para ese momento... la aerolínea tenía tres meses sin volar... más de un año después... la historia es radicalmente distinta... del Valle fue arrestado... por agentes de la Fiscalía General... de Justicia en la Ciudad de México... ojo... por el tema de Radiópolis... nada que ver con el tema de Interjet... y Cabal Peniche... se encuentra prófugo... en ambos casos... por un fraude... relacionado con otro de sus negocios... la compra de Radiópolis... para la cual solicitaron un préstamo... con crédito real... presuntamente obtenido... con información falsa... además... Miguel Alemán Magnani... uno de los fundadores de Interjet... tiene una orden de aprehensión... en su contra... la entrada... de Del Valle... y Cabal Peniche... tomó por sorpresa... gran parte de la industria... Del Valle... ha tenido negocios... en el área de Call Centers... y en el mercado de exportaciones... a través de su empresa... HBC International... Internacional... sí... HBC International... a través de la cual... compró más del 90% de acciones de Interjet... en junio de 2020... entonces no puede alegar... que en noviembre... apenas se enteró... de que no había dinero... y que... se lo habían llevado al baile... una transacción... por la cual... la COFESE... multó a Del Valle... por casi un millón de pesos... debido a que no fue notificada... mientras... Cabal Peniche... es un empresario... ampliamente conocido... por su operación... con Banco Unión Cremi... que fue intervenido... por el Fobapro... en los 90... es decir... ninguno había tenido... experiencia previa... en el negocio aéreo... la visión de mercado... fue de que... era una buena noticia... que ellos entraran... como potenciales directivos... porque iban a traer... un posible arreglo... con la administración... porque el presidente... quería... una aerolínea... no quería ver... una aerolínea caerse... como le tocó a Calderón... con Mexicana... a Severa... Gerardo Herrera... académico... de la Universidad... Iberoamericana... haciendo referencia... a negocios... que ambos buscaban... detonar... en esta administración... como la instalación... de cajeros... del Banco del Bienestar... pero esta aparente... cercanía... resultó... o ficticia... o como dicen... otras versiones... que el gobierno dio... otros consejos... como pagar una parte... reestructurar... y convertir... a la compañía... en una cooperativa... agregó... a meses de que se anunció... el proyecto de rescate... de Interjet... comenzaron los problemas... en noviembre... Cabal Peniche... retiraba su participación... de HBC... sin dar mayores... explicaciones... Grupo Cabal... decide retirar... su participación... de la empresa... HBC... inversionista de Interjet... confiando... en que el señor... Alejandro del Valle... quien continúa... como inversionista... cuente con las facultades... y el apoyo... de la familia alemán... para salvaguardar... los intereses... de la empresa... sus empleados... y los acreedores... con quien ha negociado... acuerdos... con fechas recientes... dijo el empresario... en un comunicado... de prensa... el rompimiento... de Cabal Peniche... con Del Valle... se dio... en el momento... para la aerolínea... en noviembre... de 2020... Interjet... operaba... apenas... seis... de los... sesenta y ocho... aviones... de sus trabajadores... por la falta... de pagos... que para entonces... hilaba... más de dos meses... desde aquel momento... comenzaban... las amenazas... de huelga... que eventualmente... se concretaría... para enero... de 2021... mientras el proyecto... de reestructura... de Interjet... comenzaba a desmoronarse... el papel... de sus fundadores... permanecía... cada vez más... en la incógnita... desde la entrada... de Del Valle... Cabal Peniche... el rol... de la familia alemán... fundadora... de Interjet... fue... desvaneciéndose... en un inicio... Miguel Alemán Velasco... permaneció... como presidente... fundador... y su hijo... Miguel Alemán Magnani... como presidente... del Consejo de Administración... de la Aerolínea... sin embargo... para diciembre de 2020... unos días antes... de que la Aerolínea... suspendiera... todas sus operaciones... indefinidamente... Del Valle... pasó a fungir... como presidente... del Consejo de Administración... el licenciado... Miguel Alemán Velasco... y el señor... Miguel Alemán Magnani... tendrán... a partir de esa fecha... cargos honoríficos... como fundadores... de Interjet... se inició a la Aerolínea... en un comunicado... el 12 de diciembre... de 2020... por ahí va... por ahí va... particularmente... el relego... de Alemán Magnani... resulta significativo... si se considera... su trayectoria... empresarial... y en Interjet... tras varios... cargos directivos... en Televisa... creó Grupo Gallem... un holding... que englobó... más de 20 empresas... entre negocios... inmobiliarios... de energía... de comunicaciones... y de entretenimiento... y desde 2005... fungió... como fundador... y presidente... ejecutivo... de Interjet... cargo que había... asumido... hasta la compra... de acciones... de Del Valle... hola... la relación... de Magnani... con Del Valle... y Cabal Peniche... no se limitó... al negocio... de Interjet... en julio... de 2020... el corporativo... Coral... de la familia... alemán... compró... a Televisa... de Radiopolis... por 1.248 millones de pesos... la transacción... se concretó... gracias a una inversión... de Del Valle... y Cabal Peniche... obtenida... a través de un crédito... ahora que los tiene... en la mira... de las autoridades... la compra de Radiopolis... derivó en un pleito... con la empresa española... Grupo Prisa... propietaria... del otro 50%... de la empresa... y que acusa... a la compañía... de la familia... de romper... los estatutos... y acuerdos... sobre... cómo llevar a cabo... la conducción... de la empresa... en concreto... Grupo Prisa... denunció... irregularidades... en la formación... del Consejo Directivo... y Administración... de Radiopolis... luego de que... designara... a Alemán... Magnani... como presidente... del Consejo de Administración... de la empresa... en una asamblea... extraordinaria... de accionistas... celebrada... el 21 de agosto... de 2020... de la cual... Grupo Prisa... no tuvo conocimiento... para Herrera... la falta... de una misma visión... de parte de Del Valle... Alemán... Magnani... fue parte del problema... de la reestructura... de Interjet... tienen que trabajar... en concordancia... con una misma dirección... aquí parecía... que si bien... no iban... en direcciones contrarias... si cada uno... iba por su lado... claramente... faltó... gobierno corporativo... si esto se quiebra... nadie va a entrar... a una compañía... dijo... el especialista... Alemán... Magnani... que también... fue uno de los empresarios... más cercanos... al presidente... Andrés Manuel López Obrador... al formar... parte de su Consejo... de Asesores... Empresariales... es perseguido... por las autoridades... desde el pasado julio... tras ser acusado... de defraudación... fiscal... por 65... millones... de pesos... hola... hola... muchísimas gracias... fuerzas estrellas... entonces... aquí... estamos viendo... que la relación... eh... del Valle... y Alemán... no es únicamente... en el tema... de Interjet... y esto es bueno... subrayarlo... para los trabajadores... para que puedan... ustedes... exigirle... a su sindicato... la sección 15... que por favor... no se ponga las pilas... y... no nada más... estén esperando... a que... le finquen... cargos... a Del Valle... a Cabal Beninche... a los Alemán... por el caso... de Radiópolis... sino también... por el caso... de Interjet... finalmente... eh... es... como... como dice... en otra nota... que no le voy a dar lectura... que es la que saca... eh... el economista... pero dice... es que no estaban enterados... de que no habían pagado... a ver... como no van a estar enterados... de que no pagan... como no van a estar enterados... de que no pagan... por supuesto... eh... hicieron un chanchullo... para no pagar impuestos... cuando el gobierno... les requiere... a ver... aquí dice que me debes tanto... ya le descontaste a tus trabajadores... tus trabajadores... ellos ya... pagaron los impuestos... pero tú no lo has reportado ante el SAT... eso es jinetearse el dinero... finalmente... eh... el gobierno... tiene que... y también el sindicato... en este caso... tiene que... sentar... a los del Valle... a los alemán... y a todos los involucrados... en el fraude... porque es un fraude... fiscal... en contra... de los trabajadores... y en contra... de... eh... los acreedores... a quienes... les vieron la cara... incluso los pasajeros... por supuesto... porque se cobraron... obtuvieron el dinero... y jamás lo regresaron... hubo por ahí una nota... y les voy a contar una anécdota... ya para terminar este video... que de hecho... hasta me peleé con él... hay un experto de aviación en YouTube... es un señor ya grande... eh... no sé si es piloto... o fue piloto... pero tiene un canal... eh... de noticias de aviación... pero más enfocadas como a turismo... ¿no? cómo hacer turismo... por aquí... cómo viajar... cómo es más fácil conseguir... una... este... ¿cómo se llama? tu vista... un... trámite... cosas así por el estilo... te da tips... o sea... está... está padre su canal... voy a reconocerlo... pero sacó un video diciendo... no... es que ya nos van a regresar el dinero... de nuestros boletos... Interjet... porque... Interjet no lo cobró... sino que los bancos... se quedaron con el dinero... y bueno... como los bancos tienen el dinero... nuestros boletos... si no lo van a devolver... yo le dije... chiquito... ¿cuál me chupo? este... 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 o este dedo... porque si lo cobraron... no lo tienen retenido los bancos... esa es la mentira más grande... que soltaron los del valle... diciendo... no... si el dinero no lo hemos tocado... está ahí... los bancos lo tienen resguardado... y ya les van a pagar su dinerito... eso es mentira... y se lo dije... y bueno... terminó bloqueándome de... de YouTube... y terminó bloqueando mi... mi comentario... pero... le dije... de verdad... conozco el medio... no... no... tú no sabes nada... yo tengo... este... 50 años en la aviación... pues sí... tendrás... muchos años dando tips de viaje... pero una cosa es dar tips de viaje... y otra es... entender las entrañas... de... lo que es... la empresa... yo digo... que si no dan el dinero... que nos corresponde... para el día 15 de septiembre... nadie se presente a laboral... y todavía quieren hacernos... de entrar una hora antes... ay... no veo... o acaso... a los sobrecargos... los limpiarán... ay... ya... ok... eres aerolitoral... ya vi tu comentario... mira... vamos a esperar... a que les paguen el 15... dicen que más tarde... el día 15... si no les pagan el día 16... bueno... ya toman una determinación... pero yo quería terminar con... con esto... el... el video... hay muchas mentiras... es un entramado... es una historia... que la han enredado... a propósito... para que no puedan jalar... el hilo... y desenredar la madeja... y darle solución... a los trabajadores... está hecho... a propósito... de esta manera... aquí... lo importante... es que esta... supuesta enemistad... que cacarean... del valle... y los Miguel Alemán... diciendo el del valle... es que Miguel Alemán... nos vio la cara... no es cierto... cuando tienen negocios... con Radiopolis... cuando tienen... otros negocios... no únicamente... el tema... de Interjet... yo creo que eso es... fundamental... ver en este caso... la intención... de estos empresarios... y de toda la gente... que está a su alrededor... de enredar este caso... para que no haya... una solución... yo sigo insistiendo... que el gobierno... tiene toda la potestad... de retirarles... la concesión... a los Miguel Alemán... que es a quien se la otorgaron... retirarles la concesión... y no malgastarla... se me hace a mí... un absurdo... crear una aerolínea nueva... desperdiciando... dos concesiones... que al día de hoy... tienes vigentes... que es Interjet... y Mexicana Aviación... yo creo que eso... eso tendría que... estar... pensando... el gobierno federal... que es importante... darle salida... real... al caso... de Interjet... y en este caso... es... eh... pagarles... lo que se les debe... yo creo que... lo primero... es saldar... ese adeudo... que tienen... con los trabajadores... y ya después... ver si... la creación... de una nueva aerolínea... utilizando... la concesión... de Interjet... si quieren... con el modo cooperativo... y que entren... trabajadores... de Interjet... y trabajadoras... de Mexicana... que todavía... tengan... por supuesto... sus papeles... vigentes... y tengan... la edad... y tengan... las ganas... y puedan... trabajar... por supuesto... pero... antes... darle solución... tanto al caso... de Mexicana de Aviación... como al caso... de Interjet... y no irse a tontas... y locas... en la creación... de una nueva aerolínea... dejando dos concesiones... tiradas... a la basura... esa es... mi opinión... y espero... que... llegue a oídos... del gobierno federal... y lo piensen bien... que tiene... más beneficios... es... el... el rescatar... y no es rescatar... con dinero público... a la empresa... es... quitar la concesión... a los Miguel Alemán... y dársela... a otro... si es... la cooperativa... esta que piensan sacar... al... nuevo inversionista... quien sea... pero... quitársela a los Alemán... y... cobrarse... lo que se les debe... eh... a los Alemán... a los del Valle... y todos los involucrados... y pagarle a los trabajadores... yo creo que esa es la prioridad... que tendría que tener... en mente... el gobierno... de este país... el resarcimiento... a los trabajadores... porque es... justicia... social... eso sería... todo de mi parte... en este vídeo... muchísimas gracias... nos estamos viendo... el miércoles... recuerden... tengo un tema... bien interesante... con Aeromac... adiós...